El ritmo de Pachanga El ritmo de Pachanga Oye mi tumbao, que rico está Se baila con la playa para gozar Ay, oye mi tumbao, mao tumbao Que rico está, sabroso la playa Oye mi tumbao, que rico está Se baila con la playa para gozar Oye mi tumbao, flaky mamá Se baila con la playa de medio lado Oye mi tumbao, que rico está Se baila con la playa para gozar Ay, oye mi tumbao, mamita Oye mi tumbao, pa' vacilar Oye mi tumbao, que rico está Se baila con la playa para gozar Oye, se baila con la playa, mi tumbao Se baila con la playa para gozar Oye mi tumbao, que rico está Oye mi tumbao, que rico está Se baila con la playa para gozar